El único beneficio que vamos a hacer en el año, dada el contexto actual. En sí, la cooperadora del jardín no ha cobrado la cuota de cooperadora, como en todas las escuelas, durante todo el año. Y bueno, el jardín cuenta con gastos fijos, y también estamos abocados en algunas actividades para mejorar el depósito del jardín, que si bien tenemos el cobro del FAE que hemos realizado, que nos ha dado la comuna, también siempre hay cuestiones edilicias que hay que atender. Y bueno, organizamos este beneficio que es la venta de tallarines, ravioles y gnocchis. Que lo hacemos por Nona Luisa, lo realiza la cooperadora. Todos los grupos de padres van a tener un referente de cooperadora para poder encargar. Hasta el día 9, 10 de octubre, se realizaría la entrega de los vales y se retirarían desde el 13 al 20 de octubre en Nona Luisa. Se realizaría el retiro. Los tallarines y los gnocchis al kilo a 200 pesos y los ravioles a 300 pesos al kilo. Este entonces es, bueno, el único beneficio que realizaron hasta el momento, ¿no? Sí, hasta el momento y es el único que vamos a realizar en lo que queda del año, digamos. Exacto. Delia, paralelamente a esto, ustedes siguen con la entrega de copa de leche. Sabemos que, bueno, esto es un dinero que viene directamente del gobierno provincial. Esto lo hacen frecuentemente, cada cuánto. Sí, la copa de leche se entrega todos los meses, se entrega un módulo alimentario. La verdad que tenemos muy buena respuesta para retirarla. Y bueno, sí, la provincia ha depositado los fondos de copa de leche todos los meses, también como los de gasto de funcionamiento que corresponden para el mantenimiento, todo lo que tenga que ver con la limpieza de la institución. Bueno, sabemos que cuando este dinero enviado por el gobierno provincial no alcanza, es cooperadora quien tiene que salir, ¿no? A solventar algunos gastos extras. Sí, la cooperadora del jardín es un grupo de gente que trabaja y está muy atenta a todas las necesidades del jardín. Y sí, a veces siempre quedan algunos montos, no a lo mejor tan grandes, pero con respecto a la copa de leche, si falta y no son justos con los que manda el gobierno, y bueno, siempre quien se hace cargo es la cooperadora de la institución. Se sostiene el mantenimiento y la limpieza semanalmente, ¿no?, de las instituciones. Sí, los asistentes escolares están convocados una o dos veces por semana, sobre todo para realizar desinfección y ventilación de las instituciones. Y muy en especial antes de la entrega de copa de leche y después de la entrega de copa de leche. Bien, para finalizar vamos a reiterar entonces esta venta de pastas, ¿desde cuándo se pueden hacer los pedidos, digamos, y cuándo se van a entregar? Bueno, los pedidos, a partir de hoy ya pueden realizar los pedidos hasta el 9, 10 de octubre, a los distintos integrantes, tanto de cooperadora como a los padres de la sala del jardín, y se pueden retirar desde el 13 al 20 de octubre en Rona Luisa. Y los montos son los tallarines y gnocchis el kilo a 200 pesos y los ravioles a 300 pesos el kilo.